Una cosa para cada uno, para ti la baraja, mezclala, para ti la bola, no la puedes mezclar, solo hay una bola, pero cógela, mírala, tócala, caseala, caseala, no es partir la casita que tú estás fuerte y la puedes partir. Luis, coge una carta, la que te dé la gana. La que yo quiera, elijo así a pelo. Sí, sí. Vale, pues quiero esta, qué demonios. Vale, da igual que yo la vea. ¿Vas a ver que la veas? Vale. Mira, oso de oro, preciosa. Toma, tú mezcla y sácate otra. Firmo aquí. Sí. Mientras tanto él va mezclando para elegir otra. Vale, pues mira, he hecho una firma compleja y voy a hacer también un dibujito, ¿vale? No, mientras... Ah, ya ha terminado, vale. No, 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 haz el dibujo que lo vendo en Ebay. Hago un dibujito que es una bola de Navidad. No, vamos a hacer que sea mejor una calabaza de Halloween. Vale, mejor. Fenomenal. Perfecto. Y tú, igual, da igual que yo la vea. Mira, Caji, te ha ganado por dos, Luis. Seis de oro y ocho... Ocho de diamante, sí. Va de monedas. Va de monedas, sí. Todo de oros. Perfecto. Mira, yo voy mezclando así las cartas, Luis. Pon la tuya por ahí dentro. ¿En el centro? Sí. Ahí. Vamos a hacer una vez más. Ahí va. Perfecto. Mezclamos otro poquito y la tuya también. Ponla por ahí en medio. Muy bien. Y ahora, ¿qué ocurre? Si yo soy el que corta o yo soy el que mezcla... Da igual, no te preocupes. Yo siempre las pongo ahí. Las tiro en el suelo. Bueno, o tienes aquí en la mesa y mezcla, pero como si fuera un domino. Mezcla las cartas como si fueran un domino. Así. Tú le puedes ayudar, Ciki. Dominando, dominando el domino. Vale, perfecto. Lo están. Perfecto. Y ahora tengo que encontrar, con ayuda de la bola, las dos cartas elegidas. Como si fueran las balitas de un Zauri. Yo las voy pasando aquí hasta que noto... Mira, aquí no noto nada. Espérate. Sí, aquí. Justamente aquí creo que está tu carta. ¿Sí? Esta de ahí. ¿Le doy la vuelta? No, no. Ahora le doy yo la vuelta, pero de forma mágica. A ver. Voy a encontrar el primero o la otra. A ver. Yo diría que está ahí. No la primera ni la segunda, la tercera. Ahí, la tercera. Mira, para darle la vuelta de forma mágica, voy a golpear la bola. Cuando la bola golpee la carta, la carta va a salir de ahí abajo hacia arriba y se va a dar la vuelta. Como el que juega a los cromos. Pero nivel pro, mira. ¡Toma! Pues sí. Y ahora la tuya. Mira, se va. ¿Es la tuya? Sí. O para ti. Pues oye. Esta es para mí que la vendo mi bebé.